La Federación Ecuatoriana de Taekwondo propuso la labor Taekwondo Panamérica que asigne las plazas de Cali 2021 a los países con representación en Lima 2019. Mediante una carta oficial, el presidente de la ecuatoriana, Víctor Hugo Kishpe, dejó claro que su representada cree que lo más justo es realizar un torneo clasificatorio, pero ante las circunstancias debe encontrarse un mecanismo objetivo. Esta posibilidad de clasificación debe pulirse debido a que para Lima 2019 el Taekwondo tuvo 104 cupos para Kyorugi, mientras que para Cali 2021 solamente 64. Una alternativa es hacerlo mediante resultados con base en la participación de Lima 2019. Es decir, los podios tienen su espacio seguro, luego los mejores quintos lugares y así sucesivamente hasta llenar las 64 vacantes. Además, habría que hacer un cambio entre los cupos de Colombia y Perú, debido a que para Cali 2021 Colombia posee ocho pases directos por ser país anfitrión, mientras que para Lima 2019 este privilegio lo ostentaba Perú. La situación se resolvería de manera sencilla, debido a que Colombia para Lima 2019 tuvo siete plazas, exceptuando nada más la participación en el peso completo masculino, las mismas que se le transferirían a Perú para poder asignar el método de clasificación. Taekwondo ya tenía pactado su camisaje regional en República Dominicana, sin embargo, se canceló por diferentes motivos el principal, el tema del coronavirus COVID-19.